Thomas and Ace Bueno, este otro tren ya lo había abierto en el video del otro canal pero vamos a mostrarlo para el canal en español este Thomas y Ace el carro de carreras les repito, no he visto la serie del Thomas ya no sé, yo soy un vendedor no soy un fanático de Thomas en realidad pero estamos aprendiendo este es Thomas y Ace esto de aquí todo está impreso encima, no son stickers está impreso en el plástico al parecer es como una jungla es una culebra o serpiente las hojas del bosque y tiene una una pequeña serpiente o culebra que se puede quitar del carrito algo rígida no está suave esto viene con el set y aquí está Ace el auto de carreras se puede quitar del vagón y lo puedes jugar las rueditas y dan vueltas no es motorizado es nada más como un carrito de juguete cualquiera está bien pequeñito como 5 centímetros aproximadamente que vamos a ver dice que mide 6 centímetros y medio por 3 centímetros 2 milímetros bien pequeñitos bien pequeñitos la altura tiene con las ruedas serían como 2 centímetros 7 milímetros aproximadamente un amito carro pequeño lo pueden poner de este lado o hacia el otro lado las ruedas no me gustan porque son como como se dice no son como las otras que venían antes con este plástico que tiene ahí adentro no tienen metal vamos a ver como se mira en la pista vamos a hacer una pista pequeña ahorita a ver como se ve ok ya lo tenemos listo vamos a encenderlo y a dejarlo que avance vamos a encenderlo vamos a encenderlo y este es Ace y Tomás Tomás y Ace mejor dicho el carrito de carreras que trae una serpiente este carrito se ve bonito uy uy que opinan amigos como ven el set de este si les gusta por favor comenten den buen comentario positivo para seguir subiendo más videos vamos a seguir con otra otro video de la misma serie de los unboxings espero que les guste ya saben comenten denle like recomiendenlo a sus amigos y no se olviden suscribirse las nuevas personas que nos visitan y activen la campanita para tener notificaciones ok nos vemos en el siguiente video gracias bye 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 Gracias por ver el video.